Con ustedes, Mitico Castillo Y de aquí para adelante Hoy vamos a beber aguardiente hasta que no nos conozcamos Y por enésima vez Juan Carlos, DJ Podía amanecer en la calle, Wolf and Reyes Mi hermano Álvaro Santander La gente de la hermana República de Colombia Y una bulla a los parrandaros Te borraré de mi mente No, no, ya no Sé que va a ser muy difícil Claro que va a ser difícil Porque estás metida muy dentro Alfa Sé que va a ser muy difícil Claro que va a ser difícil Porque estás metida muy dentro Pero tengo que olvidarte Y en realidad lo lamento Por mi pobre corazón Hoy malherido, hoy desecho Ese empeño de ganarte Debí abrumarlo por eso Porque él fue quien se empeñó En que te tuviera precio Pero como el condenado Eso ganó de mi cuerpo Al él sufrir yo también Siento los mismos efectos Si tengo que trasplandármelo Para matarte de pecho Me lo quito Me lo quito y me pondré Un corazón de concreto Mesonas ¿Dónde está Puerto Ayacucho? Arpa Candelario Pérez Para mi amiga Natalí Con cariño Y mi hermano Rafael Que está de cumpleaños Échenme ahí en los parejos Que yo no pongo tres testos Y démelo con aguardiente Que es lo que yo merezco Los bebedores de caña Y mis paisanos de Apure Mi hermano Bonnie Castillo Dios los bendiga Por su primera producción discográfica Aguardiente que se va a la fea Gracias, vale Mis parranderos de Apure Si me muero en el trasplante De verdad les agradezco Que qué, que qué, que qué Un aplauso para este coro Mis parranderos de Apure Si me muero en el trasplante De verdad les agradezco Que qué Ayacucho, que qué Claro, que las flores que me traigan Sean de campanilla y bora Del orinoco pa' dentro Tranquilo Y que no me pongan vela De una queja ni un lamento Y si ven a la mujer Que ha ocasionado todo esto No la cose y no la juzguen Díganle con sentimiento Que solo por culpa de ella Hoy lo amarillo está muerto Pero si en caso no muero Te lo pido Padre nuestro Dame fuerza y voluntad Va a matar este sufrimiento Que no es la primera vez Que me han herido en el pecho Por ellas aunque mal paguen Echen pa' acá un trago Te borraré de mi mente Que viva Puerto Ayacucho Sé que va a ser muy difícil Claro que va a ser difícil Porque estás metida muy dentro Pero tengo que olvidarte Y en realidad lo lamento Por mi pobre corazón Hoy mal herido hay desechos Que se ha empeñado en amarte Debí embromarlo por eso Porque el juez se empeñó En que te tuviera precio Pero como el condenado Me sorganó de mi cuerpo Al él sufrir yo también Siento los mismos efectos Si tengo que trasplantármelo Para matar este despecho Me lo quito y me pondré Un corazón de concreto Gracias Pero es que era de la vida El jockey ¿Cómo la están pasando? Seguimos perrandeando A bebé aguardiente Hasta que no nos conozcamos ¿Y dónde están los enamorados? Sinolaya De aquí vamos a beber un rato A la batajola Y yo sigo para Cunaviche después Para Cunaviche no vamos Por eso es lo que te decía Quédate tranquilo Que hoy la parranda De Cunaviche Estaba pura A partir de las 12 del día Se sale un momentico Del tobogán Van a Cunaviche Y se vayan al río Cunaviche Y después a bebé aguardiente Hasta que no nos conozcamos Esto va con los enamorados Especialmente a mi hermano Bonnie Castillo Que me presentó Su novia Me dijo Conoce a tu cuñada Bueno hermanito Dígale así Porque este tema Va dedicado a todos aquellos Que creen que consiguieron Su media naranja Su mamita Mi reina Su dolor de cabeza Su curruña La carne mechada Que rellene su arepa Si la tiene al lado Como a mi hermano Dígale Mi amor Te quiero mucho Dele la vuelta Le da un besito Y dígale Te quiero Pero No quiero esposa Peorra Ni suegra Intrepita Comiquita No quiero Comiquita Frijoles En parrilla Ni barajita Repetida Y que no hay Una vaina más buena Por mi madre Se la digo La de estar enamorado Y la de ser Correspondido Gabangolador Mi paisana Cristina Cuando seas correspondido Yo tengo ese privilegio Y eso que fue un tupusito Picaba de flor en flor Pero corrí con la suerte Me quedé con la mejor ¿Cómo creen que es? Les haré una explicación Es una morena clara Con cuerpo de guitarro Una cara angelical Pectoral es cual melón Dos ojas se acaramelan Y que brillan Más que el sol Ella me ama Yo la amo Con una inmensa pasión De efectos no se los veo Miren tu Dios Tiene a montón Le pido a mi Dios Del cielo Que nos dé la bendición Para que nunca se acabe Esta bella relación ¡Oye! 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 Para Carolina Para todas las mujeres solteras Una bulla a las solteras Que bueno es para Randián Ayacucho Que dicen los de la derecha Hermano querido Eliseo Jordán Mi tristeza, mi alegría Mi nirio blanco en batón Sabes que soy parrendero, bebé caña y cantador Y el egoísmo y la envidia Reinan en la población Además todo se acaba menos La mala intención Yo te digo todo esto Por la sencilla razón Que no va a faltar un día Un lengua larga bocón Que te diga que yo soy Jardinero de otra flor Te lo ruego mi amorcito No se lo creas por favor De esa obra sabes que eres Mi más bonita ilusión Nacimos tan para cual Tu miembro y a tu varón Dueña de la vida mía Nunca me niegues tu amor Porque el día que me lo niegues Harás morir un goleador Y un cantautor Cuando seas correspondido Yo tengo ese privilegio Lo digo con mucho honor Y eso que fue un tucusito Picaba de flor en flor Pero corrí con la suerte Me quedé con la mejor Para que vean como es Les haré una explicación Es una morena clara Con cuerpo de guitarrón Una cara en el lical Vectorales cual melón Dos ojos que caramelan Y que brillan más que el sol Ella me ama Yo la amo Con una inmensa pasión Defectos no se los veo Virtudes tiene un montón Le pido a mi Dios del cielo Que les dé la bendición Para que nunca se acabe Esa bella relación Gracias Esto es especialmente Para la juventud Ahí están los estudiantes Los universitarios Estudiantes Le digo esto Porque cuando uno está joven No le da calor Ni le duele la cabeza Y los que no estudian Bueno Malo por ellos Aprovechen Que ahorita hay misiones De estos tipos Pero lo que les quiero decir Es lo siguiente Para mí El tesoro más grande Que Dios le puede dar A un ser humano Primero es ser joven Y segundo Tener los padres vivos Aprovechen esa oportunidad Que los papás de ustedes Se desviven Porque estudien Porque se gradúen Porque se profesionalicen Para que así De una u otra forma Obtengan mejores beneficios Y le digo esto ¿Por qué? Porque lamentablemente En esta Ike sociedad El dinero Es lo primero Lamentablemente Porque cuando la gente Tiene dinero Tiene amigos A montón El día que no tienes nada Eres un pobre ¡Totico! ¡Totico! Entonces estudien Profesionalícense Gradúense Para beneficios Para beneficio de ustedes Porque no he visto El primer profesional Que ponga a la mamá O el papá Cobrar por él No señor Porque son muy pocos Los amigos Son muy pocos Los amigos ¡Ay los amigos! Tenga lo que es bien seguro Padre, madre y el dinero Y buena esposa Esos son amigos de uno Primeramente La madrecita Te ama Con amor Profundo Porque ella ora En sus hijos Y es la mujer Que se preocupa Por uno Amigos Como una madradre Puerto Ayacucho Son difíciles En el mundo Sin embargo Hay muchos hijos Que con la mamá Tienen un corazón Son duro Y el que no aplauda No quiere a su mamá Orlando Buneroy Mi amigo de Bocadeo Chines Estaba en su hotel Saludos para la señora Julio Y su hijo De parte de sus cuñados Irene Jane Y Bexy Grey Mary La gente de calaboza ¿Dónde están los calabozeños? Huarico Huarico Y hoy en esta parte Mis muchachos Cuando uno tiene dinero Tiene billete Uno de amigos Se inunda Le sobran las amistades Le jalan bola Le suplican Y le adúmola Pero si que haya una cárcel O a una cama Ya si nadie te saluda Y allí pasas los días Pasas los días Llorando tus amarguras Esperando a tu viejita Si la tienes viva Que te lleve un desayuno Y se lo digo A este pueblo amazonense No hay amor Como el de madre Como ese amor No hay ninguno Gracias Y el que la tenga viva Que la cuide Que esa no tiene sustituta Esteban Pérez Juan Carlos DJ Saluda Marizo Rutia De parte de Eduardo Que lo quiere mucho Y lo tiene loco Yo me voy volando Yo tengo un gabán volador Ay, trocante Verá que me puede acompañar Temita De nuevo volví a creer Vámonos que no Pero esta vez compadrito Lo que yo creía bonito Fue pa' causarme un dolor Ay, ay, ay Porque la mujer que amaba Se fue sin decirme nada Sin darme una explicación Tra la 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 Y ese día de su partida Sentí que mi pobre vida Había perdido el valor Había perdido el valor Con razón leo en la prensa Y me voy en televisión Y me voy en televisión De que uno se pega un tiro Y otro toma gran monzón Otro se guite de un mango Por la desesperación De no poder retener A su pinpollo el botón Vaya Esto va dedicado a aquellos que no aprenden la lección Que se enamoran y les dan dolor Les dan traiciones Y no cogen mínimo No, pasan la puñalada Y de nuevo se vuelven a enamorar Y de nuevo le vuelven a dar palo Y entienden que un guayabo no mata Pero a porreo al Juan Reyes De nuevo volví a creer Que vivo Puerto Yacucho Pero esta vez compadrito Lo que yo creía bonito Fue pa' causarme un dolor De nuevo volví a creer De menos que no Pero esta vez compadrito Lo que yo creía bonito Fue pa' causarme un dolor Ay, 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 ay Porque la mujer que amaba Se fue sin decirme nada Sin darme una explicación Abalay Ese día de su partida Sentí que mi pobre vida Había perdido el valor Con razón leo en la prensa Y veo en televisión De que uno se caga un tiro Y otro toma gran bolsón Otro se guinda de un palo Por la desesperación De no poder retener A su pimpayo en botón Yo sé que el dolor es fuerte Pero no les doy razón Para que tomen así Eso me tome decisión Lo que sí me quedó claro Y llegué a la conclusión De que un guayabo no mata Pero a porreo al corazón Arpa Candelario Y aquí no baila nadie Ya escucho O las mujeres dicen que no hay hombre Gordo Sandoval Para felicitar a Jané La yema Quien está cumpliendo año hoy Una bulla a los cumpleaños Los cumpleaños Feliz cumpleaños Para Lida Por favor Si puede darle otra vuelta Maestro Feliz cumpleaños Para Lida Para Rafael Para Llané Para Wolf Los cumpleaños Y no quiero Torta de rrrrr Nada con ajicero Ni gelatina Ni flanacuado Yo tengo el vivo Aporriado Por el morado ¿Y qué les dijo? Y me dijo Mira chico Esa vaina es la científico No se le ha hallado Solucido Todavía no Yo tengo el vivo Aporriado Por el morado Tuve que ir al doctor Me dijo Mira vitico Esa vaina es la científico No se le ha hallado solución Ay, ay, ay Si quieres a la rutina Busque un arpa Una cantina Y un litro de ventarrón Tralalalai Quede un poco pensativo Con el techo dolorido Y una gran preocupación De mi hija De la receta Que se hacía la solución Busque un arpa Una cantina Me sumergí en el alcohol Pero si le soy sincero Me llevé una decepción Porque me he rascado mil veces Y tengo el mismo dolor Guayaman hacia el malvado Con pinche de la traición De los chismes, las mentiras Los celos y el desamor Te voy a zampar una pela Babito maltrata De por tratar De echar por tierra El orgullo De un varón Y donde están los bebedores De aguardientes No hay palo como el samán Y el capru y caramacán Desde las flores campesinas Me gusta la diacomate De la remonta Se escojo caballo Con mucho aguante Que sea ruso marmoleño Así como el resinante De los compreros Me gusta Ramón Castillo El cantante Lástima que te me fuiste Viejo porque te marchaste Si no te fuese el marchado Lo digo sin ser pedante Que de la música nuestra Tú fueras el comandante Salud a mi hija Y a Docri Es parte de sus padres Y este verso Es dedicado A las mujeres solteras Y otro A las que les gusta Cocinar Las que les gusta Tender el marido En la casa Con su pastica Frijolito Refrito Arepita Con aceite de oliva Pa' que no comen A otro lado No hay aliña Como el ajo La cebolla Y el tomate De la sardina Se beba Eso sí Que sea picante Para mi la niña Ya no tiene Con trincante De la pasta Hasta yo largo Como mucho La talcafe Y de las perlas Preciosas Me gusta mucho El diamante De las mujeres Admiro su belleza Y su semblante Ando buscando Una hembra Pero que no cargue Espate Pa' ver si quiere Conmigo Tener un hijo Cantante Una bulla La soltera Y el barriero De los chiquitos De la diopera Pa' que percoyacucho Baile Sonido 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 Tremendo sonido San Cuidro Durán Aquiles Silica Y para todos Mis colegas Los cantadores Los perrateros Mi saludo Y mi respeto Y mi agradecimiento De la familia Jatobal Salúdeme al gordo En la casa Cuando lo veo por ahí De los carros Estoy onta Porque se respeta Alante De las hogas La de cuero No la llevo Con mecate Para navegar No hay nada Mejor que comprar Un yate Y para guardar La ropa No hay como Un escaparate Siempre Siempre Con leotero Grande No me gusta Con el Armautes No me Transo Con muchachos Y no me Representantes Voy como Mi estado Apure Yo lo digo En todas partes Mi alambre Actúa como Como el mato Ni crema Como colgámate Para las solteras Aguardientes Para todo el mundo Y chocuy Para las gallinas Este tema Mi comadrita Se entojó De salir preñada En tres meses Y para todas las mujeres Que están encintas Las que están embarazadas Este tema Yo se lo hice A una de mis hijas En ese momento Creí que era la última Pero me puse a analizar Y la última No existe ¿Verdad? O existe Y uno no se da de cuenta Porque cuando no se da de cuenta Ya no hay pa' qué Ya hasta uno Está dentro de la urna Por eso es la penúltima Porque no se sabe Un tiro loco Y una munición Rega Yo lo titulé El motivo de mi canto Pero la gente en la calle Le dice Lluviana Victoria Para mi compadre Orlando Amundaray Mi comadrita Amundaray Amundaray Un palo de cacique 500 años Bueno eso no llega a 500 Pero llega a 200 Pero tráigamelo pa' acá pues Porque mi mamá Un día me dijo El que quiera saber Que duele en la vida Que tenga un hijo Verá que un hijo duele Formándose lentamente Está dentro de tu vientre El motivo de mi canto Esperándose esa mente Esa hora de tu parto Porque quiero estar presente Para oír su primer llanto Si es una hembra Será lluviana Una victoria Yo me imagino Que debe ser un encanto Como su madre Un lirio blanco Mayero Cual estrella Cual lucero Dulce aroma De más tanto Y si es varón Será vitín Por Ramón Como su papa Con ese porte de macho Parrandero Cantador Y mujeriego Coleador Y buen gallero Hasta peleador Y guapo ¡Que viva la vida! ¡Vamos a echarle un palo 500 años Miguelito! Para la suegra María La única suegra Que no es intrépita De parte de su Yerno Wolfgang Y su esposa Eddie Con una sogra Si se puede caminar Y la mamá de ella Quería que yo Le comprara una cuna Porque yo no tenía Las pegas No tenía los reales Solo le podía Sin chinchorro Porque mi mamá Me crió Tejiendo chinchorro Y ahí la costumbre A dormir Para Natalí Con cariño Para estar Ares de tu madre Compré una cuna Y yo con poca fortuna Le mandé A tejer un burraco Porque tu sangre Lleva ese Intimitinato De amor Pasión por el llano Por lo bonito Del campo Y nació ella Ella lluvia Una victoría Gracias mi Dios Un lindo Y precioso Encanto Un pimpollito Un lirio Blanco Ballero Cuál estrella Cuál lucero Dulce aroma De más Trangueto Hijita mía Conmigo Puedes contar En este mundo A lo largo O a lo alto Penúltima hembra De cuatro orquídeas Preciosas Ella es la más bella rosa Que nació en el 2004 Gracias Hoy podíamos beber aguardiente Hasta que no nos conozcamos La parranda era pa' amanecer Y el que se duerma Lo tranquilamos Esta canción yo se la voy a hacer A todos ustedes Porque lo que están aquí Son como yo Parranderos Trabajan para darse sus gustos Esta canción yo la hice Porque en la cuadra Donde uno vive Nunca falta un pajú Y un chismoso Hablando pendeja De lo que uno hace Y si usted trabaja Para vivir bien Para vestir bien Para darse sus gustos Para darse sus gustos Para darse sus guardientes ¿Cuál es el pedo? Claro Ese es su pedo Si usted venda A su novia A su esposa O a su amante Yo no me meto en eso Las que la tengan Ese es su problema Pero Es así Uno trabaja Porque le gusta Tener comodidades En su casa Y a mí me critican Porque yo soy parrandero Porque yo amanezco en la calle Unos me dicen loco Otros me dicen perro Pero si he de morir Parrandeando Me moriré Siendo un perro Y que hablen Y que critiquen Porque yo pago De aguardiente A nadie A nadie Pido dinero Unos me dicen que soy loco Otros dicen que soy perro Si ser perro es parrandeor Si parrandear es lo que haré Estoy orgulloso en serlo Porque no puedo ocultar La sangre que ya entro llevo Que es orgullo de mis padres Herencia de mis abuelos Por eso hay otros motivos Es que yo soy parrandero Porque cuando escucho un arpa Se acciona mi cerebelo Y entre palitos de piche Poco a poco cojo fuego Si ser perro es parrandeor Si ser perro es parrandear Me moriré siendo un perro Guaya Y que me critiquen Pa' que cojan mínimo Comiquita la gente del estado Cogede No quiero comiquita No, pero bien es pendiente A la hora que uno llega A la hora que uno sale Que vaina es esa Y aquí le es un beso a Merlita Que dice así Que me critiquen No importa Eso a mí no me preocupa Yo a criticas No le tenemos Porque yo pa' parrandeor Y pa' beber aguardiente A nadie pido dinero Quien sabe si el que critica Es un tremendo gorrero Pero le voy a aclarar Ponga cuidado compañero Que pa' que limpie mi ojo Limpie es el suyo primero Yo no veo por qué hay personas Que entrequitean en lo ajeno Deje quieto a cada quien Que transite su terreno Que uno es libre No tiene amor Y de sus actos es dueño Ese es un peo Haga lo que le dé la gana Arpa Arpa Y una bulla Tanto pequeño Hoy soy feliz porque veo Hecho realidad a mi sueño De descendencia de indio De estatura muy pequeño Pero las reglas de amar Quien quiera se las enseño Me reto y se lo aclaré A la hija de un cuariqueño Que soy como el toro chifle Que a la que brinco la empreyo Hay una isla que se lo aclaré Jajajaja He y त해 Teo non Yo recorrido casi todo mi lindo lleno apureño Desde la Boca Arauquita hasta los llanos meteños Siempre ando de nuevo mar, todo el tiempo ando risueño De la mujer me gusta que tenga negro el cabello Una vez me voy a vivir para el pueblo caracaño Pero que vaina más zonas no hay como el pueblo apureño Pero hay mujeres que quieren bailar pero no tienen parejo Y este verso es dedicado a todas las mujeres que tienen el pelo negro Me disculpan los pelos amarillos, manchados, chispeados, chorreados, mechispeados De las mujeres me gusta que tenga negro el cabello Cuando se trata de amarlas me pongo más al agüeño Ando buscando una patra, cerrará pero sin dueño Pa' cuando la voy a ponerle un frano mantecaleño Hoy me recuerdo clarito, en esos tiempos aquellos Que mi mamá y me llevo un baile para el pueblo sanjuareño Me dieron cuarenta bolos, eso me parece un sueño Y los aguasé comiendo como doros con tequeño ¡Gracias! Una foto, pero ¿y cuándo es de tarde esa cámara? Aquí estamos más enredados que ese apagado mosquitero Levanta la pata Bueno, esta canción con mucho cariño Pa' esos amores que pasan Ustedes saben que a veces los amores se olvidan Y tanto la mujer como el hombre a veces no creen que la pareja lo olvidó Y si lo sacó fuera de aquí ¡Fuerín, fuerín! Porque la gente a veces cuando tiene un amor Que lo quiere y que lo ama Creen que tiene a Dios agarrado por la chivita Por eso esta canción que dice así Todo quedó en el olvido Y muchos la conocen como chupeta por caramelo Ahorita Saludos a la familia Sánchez Guerra Y a Greli Mar con mucho cariño Por supuesto a ti o a Madrid ¡Escuchan este pasaje! Le cuentas a tus amigas Que soy malo y traicionero Eso lo haces por despecho Tú sabes que no te quiero Si piensas que por tu amor yo voy a seguir sufriendo Creo que te saldrá al contrario lo que te está suponiendo Y ayota, quita mi amor Oye mujer que lo tenía prisionero Ahora lo tengo libre Y si yo quiero a otra mujer se lo entregó Y yo te quise con el alma Ay, con el alma eso a nadie se lo ni negó Pero quedó en el olvido En el olvido ni siquiera te recuerdo Por maluca O van a bailar o qué van a hacer Listo Báilala, juega, báilala ¿Está llorando? Déjela que llore, que se vuelve Ah, perdón, me arrodillo ante ella Ah, no sabía, vale Me disculpa, un aplauso para ella Cuando uno sale a querer Con un amor verdadero Y se la pasa diciendo A esa mujer yo la quiero Téngalo usted por seguro Que la pierde más ligero Porque la mujer no quiere al hombre Que le es sincero Y a aquel que la trata mal La trata mal le dan amor y dinero Porque así son muchas veces No lo son todas algunas de las mujeres Y un hombre para casarse Para casarse debe fijarse primero En la clase de mujer No le vayan a meter Chupeta por caramelo Gracias ¿Y dónde están las solteras? Levantar la mano de las solteras No vale, tranquila Estamos mamando gallo Como le dije, las solteras Porque las casadas Dios no les dedico a esta canción Esta canción que se las dedica Su esposo Su pretendiente Porque esta canción va dedicada Especialmente para enamorar a alguien A las solteras Yo no enamoro casadas Para no meterme en pleito Quien enamora y casada Se está vivo Y de día muerto ¡Vaya! Esta canción se titula Por una caricia tuya No sabes lo que daría No sabes lo que daría ¡Que viva Puerto Ayacucho! Te bajaría el sol y el cielo Las estrellas y la luna Porque esquembras como tú Tan solo quedan algunas Tú tienes dos ojos bellos Y una linda encejadura Una cara angelical Que hace juego a tu figura Para que resalte más Tú impresionando esta hermosura Yo he visto mujeres bellas En Caracas y Arichuna En Maracay y en El Arza En La Pascua y en Bejuma Pero resumen de cuentas Como en Amazonas Ninguna ¡Arriba las amazonenses! La de Ayacucho La de San Fernando De Atabaco Amalos y de lejos Todas las amazonenses Báila la vieja hermano Que esa tiene una raza Y rancho Ese es oriental De Bocadio Chile Muchacha de mis endopos De lindos ojos Regálame tu dulzura Que yo te voy a entregar Vomita linda Mi pasión y mi ternura Para hacer de nuestra unión Una relación de altura Muchacha de mis endopos De lindos ojos Regálame tu dulzura Que yo te voy a entregar Mi niña bella Mi pasión y mi ternura Para hacer de nuestra unión Una relación de altura Sabes bien que soy veguero Y tu cidadina es pura Pero por ser un veguero Me sobra la envergadura Pa' conquistar tu cariño Orquídea de mi llanura Cuando me digas que sí Pa' tronelar en pomoduna Abra yuca, carne, acera Y agua ardiente Por Totuma Porque un sí de tu boquita Valen más que mil fortunas Vale, la va a un volador Nos vemos allá en el frigorífico Aunque sea un hijo de ala Que no te veía Y ahora que te veo de nuevo Lindo Amazonas Me da una gran alegría Aquí me tienen presente Según Walfa Pa' ustedes lo querían En parranda voy cantando En parranda voy cantando Entre las cuerdas bravillas Al llegar a Puerto de Acucho Hoy en noviembre Me da una gran alegría Porque veo que gente alegre Los hombres son caballeros Las mujeres simpatías Y callándole la boca Hay pedratusas Los que por ahí decían Hoy en noviembre Que Vistico Castillo Para Puerto de Acucho El 18 no venía Saludos a la familia Corral Esteve Para mi tocayo Víctor Amier, Tomás, Elcides Dolores y Mildre Y así era que yo quería ver Puerto de Acucho Walfa Reyes En parranda voy bailando Arba Candelaria ¡Vamérez! La hija de Lluvica Con cariño Claro, mi amor Dios te bendiga Mala ya sea Saludos a los de José Estrada Y Vitellia Con cariño Arba Se prendió el baile Con la familia Espinoza Santico Espinoza De Achaguan Mi hermano Yitarui Pollino Mamantón Silva ¿Está bien? Si yo me toco el dolor Arba Que me la duro en Sonora Que yo me hayo emparrandao Emparrandao Mientras el alba como moda Yo soy el víctico Castilla De allá de la Calderón Y es el que la salva pelona Y soy igual el blue jean Hoy hay un Darwin Que nunca paso de moda Arba vieja sin clavija Altanera y roncadora Cuando yo entré a Yacucho Feliz Guarante y dos rocas Que si llora Y le dije a Guarante Yo le voy a hacer un tema A una muchacha morona Oiga lo bien Están llorando las rocas Que lloran en Amazonas Porque una mujer lo adora Arba Yo lo que iba a decir A finalera Están llorando las rocas Que adornan en la Amazonas Y no voy a llorar yo Si una mujer me abandona ¡Olivo Estado Amazonas! ¡Dale al golpe bien sabroso! Que yo me haya emparradado Empallando con el público armonioso Vamos pa' la Bata Jola Hay Chinolaya Que es un sitio muy famoso Donde venden aguerrientes Y se aborrechan los dueños Y los formosos Y el monte Palantejo Orégano Óyeme Chino El pie es un arco afrontoso Yo quiero enviarle un saludo Para el pueblo de Ayacucho Vecino del Orinoco Ustedes los de la izquierda Los de la izquierda Los miro medio animoso Los de frente tan alegres Porque se les ve en el rato Y ustedes de la derecha Que se escuche ese alboroto Amor, yo te quiero mucho ¡Gracias! ¡Gracias!